Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección guiño al pasado. En esta ocasión os traemos Destruction Derby, un juego de la Playstation 1, de la PSX. La fecha de salida fue en el año 95 y fue creado por Signosis, la compañía Signosis. Es un juego de coches, pero de coches joker, por así decirlo, ¿vale? La verdad que es un juego bastante bueno. A mí me gustaba mucho el juego y eso de jugar con los amigos y liar el taco. Era súper divertido, muy entretenido el juego, con su campeonato, con sus tablas de puntuaciones y demás, ¿vale? El juego en un principio salió para Playstation 1 y PC. Y después pues hicieron la conversión a toda la Sega Saturn, en fin, todas las consolas o casi todas las consolas de aquella época. Y también hace un 5, 6, 7 años, no sé exactamente, salió en la Play 3, en el PS Network, ¿vale? Para la Play 3 y la PS Vita, creo que también estaba, ¿vale? Es más, este juego está grabado de la Play 3, ¿vale? Que me lo descarguéis y está grabado de ahí. Vale, pues empezamos con una carrera clásica que tú cogías, la carrera lo que pasa es que está en el circuito redondo, ¿vale? No tiene mucho, pero bueno, cuando se juntaban todos los coches que cogía al último se formaba una tangana bastante buena, ¿vale? El control un poquillo, te costaba hacerte un poquillo con el coche, ¿vale? Pero una vez que lo cogía era rápido, era fácil cogerle el control al juego, ¿vale? Frenando un poquito, yendo tranquilito y más o menos le cogía el rollo. ¿Vale? Se esquiva bien y bueno. Te veía el cochecillo abajo con los triangulitos verdes, el verde quiere decir que el coche estaba del paquete, pero en cuanto empieza a darle el trancazo, pues ya va cambiando de color hasta que se pone en negro algún triángulo, como si te pusiera negro los de la parte de adelante, se terminaba la carrera, ¿vale? El cochecillo reventaba, ¿vale? Aquí vemos como se empieza a liar un poquito la traca, ahí, ya, cuando hay unos pocos, y además haciendo tan estrecho el circuito se complica, ¿no? Es fácil chocarte con el primero que te vea, porque hay bastante cochecillo, ya te digo, hay 20 cochecillo, y además los que se rompían, explotaban y demás se quedaban ahí, no desaparecían, se quedaban en el circuito y tenía también que esquivarlo. Pues ya empieza a poner el seme amarillo algunas de las flechas, Pero bueno, en este circuito no era difícil terminar la carrera, era fácil, porque ya te digo, un circuito cerrado, redondo, así en... y no... Y no era... era muy difícil, ¿vale? Y aquí venía una de las pantallas más guapas que tenía el juego, ¿vale? El círculo este, que era reventarte contra todo lo que vieras, conseguí puntos lógicamente, ¿no? Haciendo que el coche de rival girara a 360 grados, haciéndole dando golpes, y poquito a poco pues iba consiguiendo más puntos. El problema es que el coche se te rompía súper, súper rápido. ¿Vale? Y además la parte delante, aquí el truquito, había un truquito guapo que era ir más atrás. Y más atrás como... Lo ves, 360, y te daban, te daban bastantes puntos. Al final pues tenía tu clasificación, y el primero que quedara era el que tuviera más puntos, y... Y hasta no tenía más misterio. Pero lo guapo era el... El partido, todo. No podía tú escaparte, no podía tú, no... Pues ya iba haciendo el coche, iba haciendo chispa, iba haciendo humo por todos lados, el coche. Y había que tener cuidado pues con eso, con... Con la parte frontal. Por eso yo muchas veces aquí, marcha atrás, lo que pasa es que es complicado. Cuando el coche empieza ya... Ha... Ha estado un poquito tocado, es muy complicado doblar. Es muy difícil llevar el control del coche. Se te va para un lado, se te va para otro. La verdad que era... Era dificilillo. Cuando ya estaba el coche... Eso... Eso pedazo. Ahí vemos como buscando el... Ahí. Como buscando la portereta del compi. Que es lo que daba a punto realmente. A ver, los coches que estaban... Que estaban rotos ya, pues se quedaban... En el escenario ya, eso no... Por mucho que le dieran, no te va a dar a punto, ¿no? A ver, anda. A ver, empieza... Se te parte la parte de adelante y la carrera pues... Pues termina. Vale. Aquí vemos que quedó mitad de tabla por ahí. Están terminando más o menos los demás. Mi nombre es el... Ah, 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 ah. No me he comido la cabeza mucho en meter un nombre tampoco. Y... A ver, a mitad de tabla más o menos era... Para hacer la primera partida después de tanto tiempo. Pues mira. No está malote. 78 puntos. A ver, sus ligas, sus repeticiones. La verdad que estaba completillo el juego. La verdad que sí. Próxima carrera ve ahora... En el mismo círculo. Que estaba... Está chulo. Está chulo del... El circulito. Ahora de noche. Ahora de noche. Aquí vamos... Vamos a esperar. Vamos a esperar a que se peguen unos poquitos trancas y ahora... Vamos a ir... Ahí, ahí. Con sigilo para que no... Para no reventar cose tan pronto. Si no después... Ahí. Otro puntito. Está bueno. Ahí he dado... Ahí, ahí. A la vuelta, ahí. Ahí me ha dado. Es el compi. Otro. Uf. Pero bueno, voy verde todavía. Voy verde. No quiero darle muchas veces marcha atrás porque eso quiera que no, dices tú. A ver, tío. Darle pa'lante. Que es lo guapo. Pero es que se te parte muy rápido el frontal. Ah. Oh, ahí, ahí. Eso salía perdiendo. Como te metiera en los berenales, eso sale perdiendo sí o sí. Sale perdiendo. Tiene que ir uno a uno. Al que vea más en medio de pista ahí, yo ahí intenta darle... Darle coba y... Intentar poquito a poco ir consiguiendo puntos. Otra vez marcha atrás como si fuera... Mira, mira, anda. Ya tengo que coser eso, el sumicho. No, hay que cogerlo. Hay que dé portereta el coser. Hay que dé su porteretita y que dé... El frontal y no te da prácticamente puntos. Ahí me ha dado... Habrá rebotado algo porque no... Le da frontal y no ha empezado la vuelta. Oh, y me da. Bueno, pues esto ha sido todo por ahora, ¿vale? De este juego, de este gran juego. Y espero que os haya gustado. Vale, nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Gracias.